¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes dos al pecho y no olvidas. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte, defensor de los motociclistas. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En el Máster de Emisión, Carlos Bedoya. Kevin Ferreira en el Escenografía, Estudio y Cámara. Y José Velázquez Pereira, estamos aquí con toda la transmisión. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día, ofreciéndoles disculpas a ustedes, porque comenzamos 30 minutos, 40 minutos después, debido a que estamos en el torneo, en la transmisión del torneo de la Cancha Marte. Aquí están las noticias. En Barranquilla, la ciudad Puerta de Oro de Colombia, será la sede del cuarto rally internacional Carly Davidson y de alto cilindraje. Aquí está lo más importante que disfrutaremos durante tres días, en la Puerta de Oro de Colombia. Las autoridades colombianas capturaron en jurisdicción de Cartagena de Indias a un sujeto considerado como... En Cartagena, capturado alias Guillermo el Gordo, capo del narcotráfico del Catatumbo. Era el segundo de la organización del extinto excomandante del EPL, alias Megateo. La fiscalía solicitó cárcel para el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, debido a que ya son varios días de proceso, falta que el juez de control de garantías, el próximo 17 de diciembre, decida si van a la cárcel o no para que lo veamos así tras las rejas. La policía capturó a cuatro mujeres y dos hombres de la banda de ratas cosquilleros, apodados como los gavilanes, que robaban bolsos, sacaban celulares y lo que fuera de valor, a los clientes y transeúntes que llevaban los bolsos de atrás o sus maletas descuidadas. En Quirón, en la autopista fue capturada esta rata, hasta buena y bonita la vieja. Luego de que robó un celular con otros compinches que iban en moto, que la dejaron abandonada, así actúan los ratas que dejan abandonados a sus compinches. En Cúcuta, capturados tres ratas extorsionistas, sicarios, que hacían de todos los crímenes que cometían su fiesta mayor. Estos ratas fueron capturados por la autoridad. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández invita a usar el transporte legal. Gran tapatón, este domingo ayudemos con nuestro aporte al hogar Jesús de Nazaret. Llevemos las tapas que podamos recoger a la dirección que nos indican allí, en el hogar de Jesús de Nazaret, que atiende a las víctimas de la violencia y de minas quibrapatas. Así fue la despedida a nuestro amigo, motero Andrés Rodríguez, por parte de todos los motociclistas de alto cilindraje, quien con calle de honor lo despidieron en su última morada. Estos ratas del barrio La Aurora ya han hecho tres atracos y por fin uno de ellos quedó registrado e identificado en las cámaras de seguridad. Aquí van las imágenes, el del video es quien raponea. Y el otro rata es el que lo espera en una moto y al que falta por identificar. En Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández invita a la rendición de cuentas mañana a las 8 y 30 de la mañana en el sexto piso de la alcaldía. Estas y otras informaciones estaremos presentándolas desde ya, vamos directo, sin promo porque ya metimos todos los clientes, los anunciantes, media hora antes. Aquí está, como Barranquilla será la sede del cuarto rally internacional Harley Davidson y de alto cilindraje del 4 al 8 de enero en la Puerta de Oro de Colombia. Estaremos disfrutando en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartaquena con toda la embandad biker de todo Colombia. Mira lo que siento que he caído preso. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 logró la individualización, y mire, a esa señora gordita de rojo, vea cómo la roban esa rata, la misma de siempre, vea, y la otra rata que va de color azul, cómo la robaron a las señoras, con todas las cámaras de seguridad, ahí quedó el seguimiento, cómo la robaron a la señora que llevaba inclusive una niña. Otro video, aprecien ustedes cómo aquí van los ratas y va una señora adelante, y luego, no sé cómo es que lleva el bolso, lo cierto es que lo lleva atrás la señora, y esto viene la oportunidad y también le sacan lo suyo. Fueron múltiples los robos, fueron muchísimos los delitos que cometieron, vea, otra señora con el morral en la espalda, en el centro, por Dios, eso ocurría entre la Quebrada Seca y la calle 37, y entre las carreras 12 hasta la carrera 22 actuaban estos ratas aprovechando la congestión, ya robaron a otras personas, ahora vea cómo van a robar a esa señora que lleva el bolso, mire, ahí la lleva el señor y vea cómo le abren facilito. Otro accionar de esta banda de ratas, una señora va con su morral, con su terciado, otra se hace la que los ataja, y mire cómo le van robando, vea esa cómo le va robando las cositas que le va abriendo el bolso, mire cómo se lo abrió, le sacó las cositas, le sacó la billetera y listo, se fue. Otro accionar de estas ratas que actuaban en el centro de Bucaramanga de la banda Los Gavilanes, en la cual es cuatro mujeres, cinco mujeres y dos hombres, eran los que estaban cometiendo todos estos delitos. Miremos otro video en donde se alcanza a apreciar cómo roban a otra señora, vea, aquí una señora va con unas bolsas, cuando van los cuatro miembros de la banda, ahí se le pegaron casi todos, y de una vez intentan robar a la señora. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar exactamente cómo fue el robo, pero en el círculo se van a poder dar cuenta de ustedes cómo actuaba la banda Los Gavilanes, que finalmente fue capturada en el centro de Bucaramanga. Inclusive iban señores con la platica en los bolsillos, con las billeteras y también los cosquillaban. Mire la rata que lleva la de siempre, la que lleva el bolso como de raya, se hace la loca y al señor le abre el bolso, mire, a un tipo, vea, a un señor, y siempre se hacen acompañar de otros, vea, el señor de todas maneras le va poniendo la mano y ellas siguen en las suyas intentando robar a ese señor y no lo pudieron hacer. Ahora identifican a otra víctima e intentan robarla. Mire la misma vieja ladrona de siempre, ahora va con otras dos compinches, la vieja ladrona, ¿van persiguiendo a quién? A la muchacha o a la señora. Lo cierto es que, bueno, ahí van los tres, ya identificaron a otra víctima, mire, mire cómo se regresan las tres, unas arman el trancón, otras empujan y otra es la que hable rapidito. Y por eso es que yo estoy en contra de las ventas ambulantes, porque vean ustedes, todos los vendedores ambulantes sabían quiénes eran las ratas y a la policía nunca le dijeron nada, sino fue por el trabajo de la policía con las cámaras de seguridad. Ventas ambulantes y mototaxistas, motopiratas que en el centro hacían eso. Por eso a todos, eso todo debe eliminarse, las calles y las calles deben ser para los peatones. Mire, cómo se miran lo que se robaron, qué tiene lo que se robaron. Si son monedas, votan los monederos, votan los papeles y les importa cinco. Les importa cinco el daño que le hacen a la gente que no tenga la cédula para cobrar un cheque, para cobrar su pensión o para cobrar otra cosa. Mire, aquí siguen robando, este es otro accionar. La señora lleva el bolsito ahí adelante. Y vea usted, perdón, atrás, y vean los ratas cómo intentan otra vez. Allá va la otra pareja de ratas, los cosquilleros, las bandas de los gavilanes. Adelante en el video porque veamos qué es lo que dice el señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el señor Juan Alberto Libreros, una vez los tuvieron capturados a todos. Lo mismo que el señor comandante operativo, el señor coronel Harold. Personas que se dedicaban, personal de la CIGIN, de la Metropolitana Bucaramanga, en asocio con la fiscalía, lograron un importante resultado operativo a una estructura criminal que delinquía en el centro de Bucaramanga. Cinco mujeres capturadas y dos hombres, deja este resultado operativo, personas que se dedicaban al hurto en la modalidad de cosquilleo. Una investigación que se adelantó durante siete meses, les permitió identificar a estas siete personas que durante todo el día se dedicaban a realizar el hurto en la modalidad de cosquilleo. ¿Cómo lo hacían? Mientras un grupo de ellos se encargaba de bloquear a la persona que escogían como víctima, otro se encargaba de abrir el bolso, entregar el elemento hurtado a otro de los miembros de esta estructura criminal. De esta manera, pues, es un importante resultado y muy efectivo que se va a generar en el centro de Bucaramanga. El impacto que esperamos es la disminución del hurto en la modalidad de cosquilleo. Cabe resaltar que estas siete personas ya habían sido capturadas en otras ocasiones por el delito de hurto agravado y concierto para delinquir. En este momento... Seguimos en impacto. Muy bien, Coronel Jaro Lincapie, señor General Juan Alberto Librero, señor comandante de la Sijín, los miembros de la unidad de delito contra las personas de la Sijín que hicieron un excelente trabajo, lo mismo que de la central de monitoreo de la Policía Nacional que hicieron un excelente trabajo con las cámaras de seguridad. Ahora miremos cómo en Girón en la autopista fue capturada una rata que los otros ratas que iban en moto con ella entraron a una empresa, se les olvidó que habían cámaras de seguridad, robaron y cuando vieron que los estaban persiguiendo arrancaron, dejaron la vieja botada, la que robaba la parrillera. Y ahí la cogieron los ciudadanos y los dueños de la empresa. Pero lo más triste es la actitud del policía contra esa rata, teniendo la sindicación y el señor víctima diciéndole, mire, aquí esta rata robó, no la esposan por prevención, sino que sigue diciéndole que espere, que espere, que calma esos policías. Estamos mal con este tipo de policías así. Tengo siete cámaras. Aquí llaman a una patrulla de la policía que iba pasando o que ya habían llamado. Pero mire la actitud del policía como se baja y la rata tranquilamente puede salir corriendo. La vieja, esa miserable, rata y hasta buena, la rata esa está bonita, ¿no? Pero qué tal cómo se dañan la vida acompañando los ñeros. Y dice, no, cáigale usted pues. Lo cierto es que aquí mire la actitud del policía, es una actitud totalmente negligente. ¿Qué tal que la vieja vaya armada y le mete una apuñalada a cualquiera de las víctimas o al mismo policía por un policía mamerto que se hace el loco ahí que no hace las cosas correctamente como deben ser? Por prevención debe esposarla. ¿Qué tal esos policías a uno le da tristeza, no? Mire, escuchemos ahí lo que sigue pasando. La camioneta y dejé la puerta abriendo y pasaron tres veces. Ahí está en la grabación. Pasaron y pum, en su puta, la moto pasó y lo arrancó y se agabrió. Cogimos para arriba y este marica la... Cogió marica, aquí va la moto, aquí va la moto. Bueno, ¿qué tal esa rata no? Por eso hay que darle duro. así dice Brian Figueroa, tremendo yo no digo, que le muestren la jeta a esas ratas dicen, saludo para Julián Soto Barrera que también nos está viendo, de sus Alberto Pinzón Buenas noches José, desde Bucaramanga muchas gracias, Carlos Jiménez el policía mínimo es igual, ¿qué puede esperar? ay Dios mío, no, no Carlos Eduardo Rodríguez Niño desde Piedecuesta Germán Choquintero, 42 personas Carmen Sofía Grimaldos Quiñones también, Milena Ramírez, dice que se escucha feo, ¿ya lo arreglaron? sí yo no escucho bien el audio vamos a ver no, no, todavía está mal el audio no sé, es que está demasiado saturado o algo mire a ver cómo le bajan o algo Camilo Vera, que dice que se dañó el sonido Julián Soto Barrera, que arreglen el sonido bueno, ya, listo vamos con más noticias, veamos ahora cómo en Cúcuta fueron capturados tres ratas de una banda de extorsionistas los Urimaco, eran extorsionistas eran sicarios, traficaban con armas, con drogas, robaban vendían motos robadas, compraban y robaban motos, en fin era una banda de unos ratas, pero de esos miserables gracias a Dios, la policía los capturó en Cúcuta como resultado de una investigación que duró aproximadamente cinco meses la policía metropolitana de Cúcuta desarticuló la presunta banda de delincuencia en los Urimaco dedicada al cobro de extorsiones comisión de homicidios, comercialización de estupefacientes y hurto a vehículos en esta zona del país la banda se encontraba conformada por alias El Mono, de 28 años de edad, quien sería el cabecilla de sicarios, alias Jorge de 30 años, cabecilla de extorsión y alias Rubén, de 29 años extorsionista todos deberán responder por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión el jefe de sicarios de la organización alias El Mono, registraba al momento de su captura, anotaciones por el delito de concierto para delinquir homicidio, hurto y desplazamiento forzado, alias Jorge y alias Rubén impartirían órdenes a sus colabores, a realizar exigencias de dinero al gremio de transportadores de materia de rastre, donde la extorsión iría desde cuotas de 20 mil hasta 40 mil pesos diarios a cambio de no atentar contra su vida e integridad de sus familias esta red de extorsión, homicidio y hurto, vendría funcionando desde el año 2016 en el corregimiento de Urimaco y sectores como El Progreso la Fortaleza, Los Estoraques y a la altura del Anillo Vial Occidental teniendo en cuenta su ubicación limítrofe con este sector a esta organización delincuencial se les atribuye al menos 10 homicidios y tendría como modalidad para despistar a las autoridades de policía hacerse pasar como trabajadores de seguridad privada para realizar la actividad delictiva y así evitar la sospecha de las autoridades que fue ultimado por estos bandidos el 2 de enero pasado porque le pareció muy bonita la moto a Alias El Mono jefe de esta banda y ultimó me desapareció a mi hijo junto con Junior Carrascal y pues gracias a Dios y a la inteligencia de la Policía Nacional ya hubieron las capturas y agradeciéndole mucho a mi coronel Barrera no pues que mi Dios los perdone porque eso que hicieron conmigo fue muy catastrófico a pesar de que me mataron a mi hijo mi mamá también se fue con él porque mi mamá fue la que lo crió a él y debido a eso mi mamá también me falleció mi mamá falleció debido a que estos desgraciados me mataron a mi hijo me mataron a mi hijo que era un niño tenía 16 años 16 años apenas tenía a mi hijo tenía la moto bonita y este bandido del mono con su esposa Karen Tiria Vera que ahorita está gracias al juez tiene casa por cárcel de verdad muy dolido con lo que me ha sucedido pero siento una... que buen informe muy buen informe gracias de TV Cívica de Cúcuta excelente pero más excelente el trabajo de la policía contra esa banda de ratas duro con las ratas Nayucarito Ríos Núñez Montañez perdón nos está sintonizando Claudia Patricia Arteaga Torres del Rincón de Girón Juan Andrés Paracio Pacho Pinzón Sandra Esnor Ortiz Hermancho Quintero Capabola Hernández Alberto Pinzón José Ernesto Acosta López de Dituango Medellín Antioquia gracias Elmer Pérez también está en la sintonía desde Girón Henry Rondón muchas gracias ¿quién más nos está sintonizando? Gustavo Alonso desde que toda la noche está en sintonía claro Gina Valeria Capacho la abogada especialista en derechos humanos en la ciudad de Cúcuta también es mujer bonita trabajadora juiciosa para su mamita Sandra Pereira igualmente para mi hermosa Luna para Nazfe Pereira Arana Tarasagia que también su mamita y Sati que están en la sintonía muchas gracias Samuel Hernández Rueda Esnor Ortiz bueno ya lo saludamos Sergio Arenis Lady Capatiño José Ricardo Paricio muchas personas por Dios que bueno Julián Soto Barrera Joneth Portillo Gustavo Alonso ya ya que paloterapia para las ratas Bisuete Carlos desde Ecuador muchas gracias mi amigo Bisuete Carlos gracias que bendición Martín Luna de Cicromotor La Rosita también nos está sintonizando Lady Capatiño hoy acompañamos al Cepelio nuestro amigo Andrés Rodríguez sí excelente que bien ahora vamos a pasar algo de eso Javier Campos Forero también está en la sintonía de la familia Campos todos en sintonía gracias muchas bendiciones para todos veamos ahora como en Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández invita a usar el transporte legal no la piratería no el motopirata ni el carro pirata Bucaramanga se mueve legal lo invitamos a que utilice el sistema de metrolínea que lo lleva seguro económico y feliz a su destino no sin antes saber que tiene que caminar tres o cuatro cuadras como en cualquier parte del mundo no podemos pensar de que el metrolínea va a descargar puerta a puerta eso en ninguna parte del mundo es así entonces invito a la ciudadanía a que pensemos en nuestra seguridad para que sacamos el carro si tenemos un buen sistema de transporte público sin el apoyo de todos los ciudadanos no podemos mejorar porque todo esto se necesitan recursos y los recursos en la sumatoria esos dos mil cien pesitos que nos pagan para poder mejorar el transporte público masivo el transporte legal en Bucaramanga es de las quejas más grandes que hay por cuanto está causando es una inmovilidad el usar el transporte ilegal en el ejemplo la moto pirata que llaman entre comillas es un riesgo primero porque esas motos no están muchas no tienen seguro obligatorio son irresponsables nadie responde cambio con el transporte legal es más eficiente y más eficaz si todos lo usáramos hay que usarlo legal bien porque ahora el 19 de diciembre ya también entran todas las rutas de buses convencionales a servir a Metrolina y todo por el mismo dos mil cien pesos no se le va a subir el pasado año entrante tampoco bien por el alcalde de Bucaramanga que está haciendo las cosas correctas no se les olvide que hay unas chaquetas espectaculares chaquetas cortavientos cuando usted va en bicicleta cuando usted va en moto cuando usted va trotando cuando usted quiere ir al gimnasio esas chaquetas son espectaculares pero son muy baratas porque son fabricadas en la ciudad ¿cuál es el número al que pueden llamar para que usted pueda adquirir esa chaqueta por solo 30 mil pesos si va de parte de impacto? al 318-636-5565 302-429-3673 también todos tienen whatsapp ¿no? o 301-438-9801 y hay un cumpleaños quiero felicitar en el día de su cumpleaños ya tenemos la imagen del cumpleaños mi amigo bueno ahora más tarde entonces vamos con noticias rápidamente veamos cómo en este domingo es si este domingo hay esta gran actividad que se desarrolla en Bucaramanga a favor del hogar Jesús de Nazaret la tapatón la gran tapatón por parte de todos los ciudadanos que quieran colaborar en esta bonita jornada a favor de las víctimas de las minas quebrapatas y minas contra perdón y víctimas de la violencia vamos por 10 mil tapitas usted en su casa enséñale a su hijo hacer buenas acciones con prácticamente nada guardando todas las tapas de la gaseosa de los tarros todo por favor llévelo domingo 17 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche estarán ubicados en la calle 41 a 9 65 vaya ahí al lado de la gobernación para que usted conozca las historias de todas esas personas que han perdido la pierna que han perdido un ojo campesinos que han sido atendidos sin la ayuda del Estado sino con la caridad de todos nosotros la buena voluntad de todos ayudando a estas personas seguimos en impacto defensor de la familia de transporte ya sabe calle 41 a 9 65 Julgar Jesús de Nazaret veamos como fue el sepelio de nuestro querido amigo biker Andrés Rodríguez gerente de Sentado un joven dinámico y entusiasta que perdió la vida en un accidente de tránsito en el anillo vial entre Florida Blanca y Girón por la falta de señalización y de iluminación que no puso en contratista en la donde se está construyendo la glorieta o el retorno que se ubica en el anillo vial mire estas imágenes desgarradoras hoy bueno aquí vemos cuando todos los motociclistas estaban prácticamente listos ya para partir con el cuerpo sin vida de Guillermo Andrés Rodríguez estaba Álvaro Flores muchos clubes no voy a nombrar ninguno porque habían de todos incluyendo el gran líder de los motociclistas Javier El Chiqui Ferrer y Richard Ferrer ahora lo vamos a ver en sus respectivas motocicletas motos de alto cilindraje fueron aproximadamente unas 60 motos que bien pero lástima que no vi los demás muchos estaban ocupados ayer Richard Ferrer lo vimos atravesando con su moto y aquí está la moto más bonita digo yo de Bucaramanga la mejor decorada de la Style 923 de Javier El Chiqui Ferrer estuvieron también muchos amigos de otros clubes como pudimos apreciar allí ahora veamos el siguiente video como fue más adelantico un momentico más bueno dejémoslo ahí porque aquí varios amigos también que están y ahora veamos el siguiente video otro gran amigo de siempre de siempre compañero del club de las motos que dijo el padre sobre nuestro amigo Andrés Rodríguez el tercero que inició la misa en la iglesia Chiquiquirá me anima mucho la que dijera que nunca se arregló por el contrario se sentía por un uso de tener amigos de ese lado siempre que pasaba en frente estaba estaba enamorado de sus padres que no eran los que precisamente tenían misas sobre los días y el no le daba a él él me llamaba él me invitaba y decía para que no lo damos para que no lo damos ese gran de aquí lo voy a ver y feliz bueno este es nuestro amigo Andrés Rodríguez quien lamentablemente entregó su alma al señor veamos ahora el siguiente video donde está la calle de honor que le rindieron familiares amigos y motociclistas a nuestro amigo y hermano Andrés Rodríguez quien está en las carreteras del cielo me gusta pero quiten el audio a la canción vemos esto fue en la iglesia chingirá la calle de honor por parte de todos sus amigos con el casco en la mano le despidieron le rindieron honores a este muchacho que fue un ejemplo de hijo un ejemplo de esposo un ejemplo de dirigente educativo porque formó a muchas personas unos amigos míos que eran atracadores eran una banda como de 12 ellos esos muchachos me dijeron se reunieron me dijeron José ayúdenos nosotros ya no queremos seguir atracando no queremos seguir robando para usted con las que sea y con quien sea pero digo no hermano vamos a hacer el bien capacítense ustedes ya tienen esposas ya tienen hijos ustedes tienen familia ustedes están vivos sirvan a la sociedad le ayuden ya no vuelvan a derinquir aprendan un arte y le dije a Andrés y a Andrés Rodríguez el que hoy enterramos el que hoy le dimos el último adiós dijo José tráigamelos no le dio miedo le dijo no vamos a rehabilitar esos muchachos los ayudó a rehabilitar y por eso hoy esos muchachos son gente que están trabajando a lo bien unos están trabajando como mecánicos unos otros están trabajando capacitados en reparación de celulares otros en línea blanca ya no son atracadores ya no son gente mala gracias a la acción que hizo Andrés muchas personas la acompañaron sus familiares sus amigos sus mamita señor Atilia qué bendición por todo lo que hizo la señora Atilia con ese hijo como lo formó con principios sus valores igualmente para Pedro Chacón para Karina Chacón Díaz este mensaje tan bonito que yo no alcanzo a visualizar no sé si ustedes lo alcanzan a leer lo cierto es que ahí sobre el ataúd decía tu partida no es más que el comienzo de un nuevo despertar de ti nos quedan tus inigualables enseñanzas y tu forma única de ver la vida de vivirla como niños y disfrutar cada segundo de ella cuando siempre lo mejor dabas gracias y feliz viaje mi Juaco uno le decía el otro le tenían diferentes nombres otros todos sus amigos la mayoría firmamos esa tarjeta no había donde firmar pero queríamos sobre todo con la oración la firmamos al Dios Todopoderoso en una oración que Andrés Rodríguez seguirá viviendo en nuestros corazones en nuestra mente en nuestros recuerdos porque una persona ejemplar aquí su esposa quien hoy llora su partida la mujer que lo acompañó en muchas en muchas en muchas batallas en muchas cuestiones Dios lo tenga en su santa gloria mi querido Andrés Rodríguez a su mamita doña Tilia mucha resignación a su esposa sus familiares y a todos sus amigos quienes hoy estamos tristes por su partida pero felices porque se nos adelantó en el camino a la gloria eterna que Dios lo siga bendiciendo el mono Jorge está de cumpleaños hoy 14 de diciembre felicitaciones a mi amigo el mono Jorge Díaz también quiero felicitar a otra persona que está de cumpleaños es una persona la señora Graciela Niño felicitaciones ella vive en el portal de Castilla de Girón felicitaciones señora Chelita como la llaman no digan alias el alias es de los delincuentes es que me dijeron que alias Chelita no ella es cariñosamente conocida como Chelita Graciela Niño dos al pecho y una arriba doña Graciela que el Dios Todopoderoso le siga concediendo vida salud tranquilidad y mucha alegría en cada cosa que haga lo mismo que para Teresita Sarmiento que también vive con ella y a Giovanna quien le entregó esta felicitación y mire este este bebecito lindo que está de cumpleaños hoy el más pequeño el más bebé de todos se llama Cristian Cristian Rodríguez Cadena este Cristian Rodríguez Cadena y Yusef Rodríguez Cadena que su hermanito que de azul lo acompañó en su cumpleaños a este hijito ¿cómo se llama el niño? Christopher dice que Cristian es mi sobrino y se me olvida Christopher aquí con su mamita Vanessa Cadena dice que Cristian por de dónde me está confundiendo con el otro sobrino de todas maneras Christopher el niñito de camiseta roja al lado de su hermanito Yusef están felices ahí con su mamita lástima que no le vimos en la foto con mi sobrino Darwin Iván Rodríguez Velázquez de parte de su abuelita Miriam Sofía Velázquez Pereira de su abuelito David Rodríguez le deseamos muchas y mil felicidades y muchas bendiciones para que el Señor Dios Todopoderoso los cuide siempre y lo tenga en su santa gloria Saludos a mi amigo Honorio Gómez que nos está sintonizando en este momento Honorio Gómez de Taxis Búcaros que quedamos de hacer la publicidad aquí estamos esperando para ayudarle a aumentar el ingreso sus ventas la que la gente siga usando porque de nada sirve que nosotros sigamos hablando en contra del transporte legal ilegal pero los de transporte legal no nos apoyan vamos a que nos apoyen porque aquí ganamos todos también saludos a Fernando Cotes Acosta que está en la sintonía mi hermana Dori Velázquez en Venezuela a chaquetas cortaviento pero que no no vi la chaqueta por aquí no sé que era donde traerme la chaqueta XL estoy esperándola de todas maneras a Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga Diego de Seguridad Ciudadana Bucaramanga también que nos está sintonizando y más televidentes excúsenme que se me pasaron muchos y no nos alcancé a saludar a Alexander Aguilar Carreño de la Ciudad Norte José Mario Andretti oh mi amigo el DJ Mario Andretti bien que está en la sintonía gracias Edgar J. Barreto gracias está en la sintonía también Reinaldo Garrot desde Riohacha Guajira que bien mi hermanazo que discúlpeme le ofrezco disculpas porque a veces esta cosa corre rápido y yo no alcanzo a saludarlo me doy cuenta de que usted me escribió de que usted me estaba viendo mucho después de que se acabó el programa y que pena ahora si ya nos agarramos una ¿sí ve? saludos de Andrés claro que sí mi hermano Mario Andretti también saludos para Daniel Pereira que nos sintoniza Oscar Rodríguez de Sánchez saludo motero claro a todos mis amigos que están en la sintonía de los que se me pasaron que no los alcancé a saludar que vergüenza vamos con más noticias veamos ahora como estos ratas en el barrio La Aurora fueron uno fue cometido este delito mire este video aquí está el video este rata miserable que ustedes van a ver ahí entra roba un celular y varias veces ha robado lo espera otro rata en una motocicleta la gente salió a defenderse ya los tienen identificados cuando usted lo vean sospeche de este tipo y tenga una varilla de hierro para darle vitamina de hierro pero por la cabeza para que se le ponga bien bonita la vitamina de hierro es una bendición para esos ratas por las patas por las manos quebrarle las manos quebrarse las completicas para que esos ratas se demoren un poquitico para robar porque la justicia los deja libres los jueces de control de garantía los deja libres esta es la cara de ese rata y ya estamos si alguien sabe quien es el que conduce la moto y que moto van y las placas de la moto que por favor nos digan por el interno que con toda seguridad vamos a hacerle un favor a la sociedad seguimos miremos como en Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández se está invitando para mañana viernes hacer la rendición de cuentas de como recibió el municipio de cuanta plata se robaron de cuanta plata le dejaron endeudado en los bancos cuanta plata está recibiendo el municipio y con que plata está trabajando porque prácticamente no hay nada con que hacer obras que dice el alcalde se están cordialmente invitados para que participen mañana viernes ocho y treinta de la mañana sexto piso de la alcaldía lo que es la rendición de cuentas del año dos mil dieciocho ahí es un espacio para que puedan escuchar preguntar y con sus argumentos criticar y aportar cualquier inquietud que tengan de mejoramiento para el presupuesto del año dos mil diecinueve ustedes están cordialmente invitados no pierdan a la oportunidad que tienen mañana de ese espacio en contacto con la comunidad y con la administración seguidamente pasado la rendición de cuentas vamos a hacer la feria en la transparencia en la plaza en la democracia que es al costado norte de la alcaldía ahí también la ciudadanía están todos los secretarios pueden participar con sus preguntas con sus aportes para ver qué podemos corregir qué podemos mejorar en beneficio de la ciudadanía seguimos en impacto defensor de la familia de transporte bien vamos a acompañar mañana al alcalde no se les olvide que hay una peluquería en Bucaramanga que tiene un sitio elegante un salón súper espectacular pero con precios de salón de belleza de barrio ¿cuál es? aquí está letelier peluquería en cabecera en la carrera 35-48-96 una peluquería un salón de belleza en donde a las señoras les ponen el cabello bonito vea allá quedan los cinemas de cabecera y se viene usted caminando a mano izquierda a mitad de cuadra prácticamente está letelier peluquería letelier barbería para que los muchachos se hagan cortes modernos los señores también ¿sabe cuánto vale el corte para caballero? vale solamente 10 mil pesos si va de parte de impacto la señora para que le haga la queratina láser en 3D o queratina en infrarrojo que dura cuatro meses y solamente de 150 mil pesos en adelante aquí el barbero don Carlitos que es el experto en hacer los cortes de los hombres la señora Ingrid experta en peinados y maquillaje la señora Amparo experta en color porque a usted que si pide color rubio tal que le den ese color que si piden gris plata que le den ese y no que le den otro color le tenía el peluquería y le tenía el barbería y también no se le olvide que hay un publicista experto tan creativo todos los publicitarios para toda clase de eventos carpas publicitarias yo creo que estamos repitiendo lo de ayer también hay otras cosas que habían de Tatán no repitamos siempre lo mismo porque hay otras cosas que él mandó bastantes en las carpetas anteriores para que usted las busque más adelante avisos luminosos para su negocio como el que tiene el restaurante Dinamar avisos bien hechecitos bien bonitos de parte de Tatán Creativo Tatán Creativo usted lo puede llamar al 300 691 4303 o al fijo 671 34 32 usted puede ir a visitarlo al Boulevard Santander número 16 19 Tatán Creativo también le diseña las tarjetas de presentación para que usted destaque su actividad profesional o comercial diseñamos la imagen de su empresa Tatán Creativo también mire como le arregla bonito un ambiente para una habitación fotomurales en 3D usted lo puede hacer grandísimo como los fotomurales que le van a hacer al restaurante Mi Viejo Sazón de Andresito que abre el próximo 24 de diciembre Tatán Creativo también le decora con toda la magia de la Navidad y no se le olvide que restaurante Mi Viejo Sazón también le tiene a usted pero antes vamos que si usted quiere una comida rápida en la noche una comida a domicilio en donde el mono 635 1125 o 302 223 98 94 98 restaurante Mi Viejo Sazón como les decía abre el próximo 24 de diciembre para que estén pendientes y que usted sepa que tiene un invitado de otra ciudad que lo lleve a comer comida típica santandereana en el restaurante Mi Viejo Sazón donde está ubicado en la carrera 22 frente a la parada de Metrolínea del Parque La Concordia ya está bueno antes vamos a terminar con Linda Marcela Álvarez que nos está viendo en la capital musical de Colombia que bonita te amamos muchas gracias Linda Marcela Álvarez espero verte en un próximo evento Sergio Arenis también del María Paz también nos está sintonizando Héctor Felipe Hernández Barbosa de los Joker Bikers sí dice vitamina de hierro sí sí viene Héctor Felipe abogados Joan Hernández Pavón desde Quirón qué bien hermano Elmer Pavón hay que ir a apoyar a don Rodolfo claro que sí Daniel Pereira en fin todos los televidentes que no los alcancé a saludar Carlos Bedoya en el control máster de emisión Kevin Ferreira en redes sociales escenografía iluminación y cámara de estudio con la dirección de José Velázquez Pereira le deseamos feliz noche muchas bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo saludo motero chao feliz noche milia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira antes nos vemos el próximo el próximo ¡Gracias!